... Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición informativa. Hoy miércoles 25 de enero destacamos que los médicos del hospital regional se han concentrado esta mañana para denunciar dos nuevas agresiones al personal sanitario del centro. Anuncian tolerancia cero frente a esta ola de violencia que se ha cobrado ocho víctimas en apenas dos semanas en la provincia de Málaga. Sí, bueno, han sido dos nuevas agresiones al personal facultativo de nuestro centro y, bueno, es política y el sentir del hospital tolerancia cero ante cualquier forma de manifestación de la violencia, sea verbal, física e independientemente de las consecuencias en este caso. No ha habido consecuencias mayores, pero no hace falta que pasen cosas para mostrar nuestra máxima repulsa a estos hechos que son deprobables. En apenas dos semanas, hasta ocho profesionales sanitarios de la provincia han denunciado amenazas, coacciones y violencia física por parte de pacientes del sistema público de salud. Una situación alarmante que, además, se está cebando con mujeres jóvenes que siguen siendo el blanco fácil de estos desalmados. Los facultativos y sindicato médico piden más protección y programas educativos para prevenir esta lacra. Cabe recordar que el Colegio de Médicos de Málaga ofrece un amplio abanico de servicios gratuitos a sus colegiados en esta materia. Contarles también que el Sindicato Médico Andaluz desconvoca la huelga prevista para este viernes tras llegar a un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud que limita a 35 en las consultas de los médicos de atención primaria y 25 en pediatría para mejorar los tiempos de asistencia y permitir atender por la tarde, también de forma delimitada, aquellas consultas que no vayan a poder producirse en este primer turno. ¿Qué pedimos? Pues que nos den unos topes de pacientes para poder ver eso. El médico no es culpable de que haya 100 que ver. El médico podrá ver a 30, a 40, digamos, dentro de los planes de calidad del sistema sanitario andaluz que es de atender al usuario con la máxima calidad posible y entonces, para responder a eso, no se pueden ver más de un número. Habría que verlo si son 40 o son 30. Por su parte, la Junta considera necesarias 4.000 plazas más para MIR en Andalucía y que las universidades amplíen sus plazas en Medicina. Está previsto que este jueves día 26 se reúna la Mesa Sectorial de la Salida Andaluza y también el día 31 habrá otra Mesa de Trabajo con sociedades científicas y colegios profesionales. Un acuerdo que no satisface al Sindicato de Médicos de Primaria que exigen un máximo de 20 pacientes por día a las consultas de Medicina de Familia y Pediatría. Este miércoles se han vuelto a concentrar en el Centro de Salud de Portada Alta, aunque sí se ha llegado a una solución para los médicos andaluces. El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria, convocante de la huelga indefinida que comenzó el pasado viernes, señala que el seguimiento del paro en Andalucía se mantiene y que tienen previsto acudir a Sevilla el próximo sábado 28 de enero para protestar ante la sede del SAS, al que acusan de estar minimizando el impacto de los paros. En Málaga se han reunido a las puertas del Centro de Salud de Portada Alta para denunciar que la Junta ignora sus reivindicaciones con el objetivo de dividir a los profesionales sanitarios. Además, consideran que el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico es insuficiente, ya que piden rebajar el número de consultas diarias de 35 a 20, tanto en médicos de familia como en pediatras. Queremos el mismo trato, el mismo respeto, porque somos tan especialistas y nuestra especialidad es tan difícil como la de cualquier otro compañero. Y porque además tenemos que resolver el 90% de los problemas de salud de la población y no estamos llegando. Y todo lo que nosotros nos resolvemos, un 20, un 30, un 40%, repercute en el resto del sistema sanitario, colapsamos las urgencias, colapsamos los hospitales y además hace que la población vaya huyendo hacia aseguramientos privados. El Sindicato Médico de Primaria destaca que la huelga convocada por ellos tiene el apoyo de UGT, Sindicato Andaluz de Enfermería, Sindicato de Estudiantes, Los Colegios Profesionales Médicos Andaluces, basta ya mareas blancas, asociaciones vecinales y apunta que han pedido respaldo a todos los posibles interlocutores sociales porque sin médicos no habrá atención primaria. Casi un centenar de anestesistas estudian demandar al SAS por la gestión de plazas de la OPE en una rectificación publicada dos semanas después de la primera resolución. El Servicio Andaluz de Salud eliminaba decenas de plazas de los grandes hospitales. Cientos de especialistas se han visto afectados por la gestión de plazas de la oferta pública de empleo del Servicio Andaluz de Salud. En una primera resolución, el número de vacantes cedía al de aprobados y dejaba fuera de la oferta grandes capitales. En una rectificación publicada dos semanas después, el SAS eliminaba decenas de plazas de los grandes hospitales. Anestesia, nefrología, radiodagnóstico o rehabilitación son las categorías más afectadas y algunos de sus profesionales estudian ahora demandar al SAS. La plataforma OPE de Castigo, organización creada a raíz de esta insólita situación, envió al SAS una reclamación formal tras conocer la segunda resolución que limitaba la inmensa mayoría de las plazas a hospitales comarcales. Al no obtener respuesta, los 98 anestesistas perjudicados se pusieron en contacto con un abogado que se encuentra ahora mismo valorando el caso. La gestión de estas plazas ha generado un profundo malestar en los profesionales afectados, entre los que también se encuentran los enfermeros y enfermeras. PSOE por Andalucía, Málaga y Podemos culpan a la Junta de Andalucía del abandono del Colegio Manuel Alto Laguirre, La Palma, Palmilla y afean al Ayuntamiento su pretensión de cerrarlo. Exigen inversiones con carácter de urgencia para el arreglo de los desprefectos y deficiencias. Para la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, el CEIP Manuel Alto Laguirre es un ejemplo del abandono de los servicios públicos por el Partido Popular, en esta ocasión, en Educación. No entienden cómo este colegio de Palma, Palmilla, presenta tantas deficiencias con graves problemas de cimentación en sus edificios y grietas en los muros que han obligado a la reubicación de 60 alumnos de primaria tras el cierre de este edificio, mientras el resto del colegio continúa abierto. Ahora el Partido Popular, que gobierna en la Junta y el Ayuntamiento malagueño, pretende declararlo en ruina, lo que dejaría en la calle casi a 300 alumnos. Para PSOE, Podemos y por Andalucía, Málaga, el cierre no es una opción. Deben arreglarse los desprefectos e invertir en educación pública. La Junta de Andalucía es responsable de lo que hace, es responsable también de lo que hace con este alumnado y es responsable de mantener, como hemos manifestado anteriormente, mantener estos 300, estos centros de compensatoria, invertir en Palma, Palmilla, invertir en educación pública y nunca, jamás, aunque sea de su mismo partido, hacerle caso al concejal del Ayuntamiento de Málaga, responsable del distrito Palma, Palmilla, Francisco Pomares, que decía alegremente que lo que hay que hacer es cerrar un centro. No se puede encerrar un centro. Nuestros niños y niñas de todos los barrios son sagrados. Deberían tener las instalaciones que se merecen y poder pasar su vida y realizar su actividad educativa y deportiva en condiciones dignas. Es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo hoy aquí. Además, el PSOE presenta moción urgente a pleno para que se acometan mejoras estructurales y de mantenimiento en las instalaciones educativas. Nosotros vamos a seguir defendiendo que este colegio siga estando donde está, que se le dote de todo lo que son las actuaciones necesarias por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía para que su mantenimiento, para que su estructura siga estando en buen estado. Queremos exigirle a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga que se pongan a trabajar para que este colegio siga en pie. Seguimos con la Consejería de Empleo, que invierte en Málaga 47,6 millones de euros en materia de incentivos a la contratación y al apoyo empresarial. La Consejería de Empleo ha destinado en 2022 47,6 millones a ayudas al apoyo de las personas autónomas e incentivos al comercio, ayudas para la prevención de riesgos laborales e impulso a la contratación indefinida en empresas y personas autónomas. Todo ello ha posibilitado la creación de más de 10.700 nuevos contratos indefinidos en las empresas malagueñas con una cuantía de 37,5 millones de euros. Los sectores más beneficiados han sido la hostelería y la construcción. La cuota cero, bonificación del 100% de la cotización a la Seguridad Social durante los primeros dos años, es decir, que un autónomo que inicie la actividad aquí en Andalucía durante dos años tiene bonificadas las cuotas de autónomo, reducción de trabas administrativas, bajada de impuestos y la ampliación de la tarifa plana. Sánchez destaca la rapidez en el trámite de las solicitudes, apenas tres minutos, y la agilidad en la tramitación por parte de la Administración con un promedio de 37 días. Nunca antes se ha invertido tanto en impulsar la contratación indefinida, nunca antes ha sido tan fácil solicitarla y nunca antes hemos sido tan ágiles en abonarla. En una media de 37 días hemos conseguido, desde que se solicita la ayuda hasta que se abona al interesado, han pasado como media 37 días. Eso es la primera vez que ocurre en la Junta de Andalucía. Respecto al Servicio de Economía Social y Autónomos, ha tramitado ayudas por valor de 8 millones de euros que han hecho posible el impulso de la actividad económica en más de 1.200 autónomos y casi 200 cooperativas malagueñas. A esta gestión de la Consejería de Empleo hay que sumar las ayudas económicas de 1,7 millones de euros que se han tramitado desde el Servicio de Comercio, de las que se han beneficiado 223 pymes malagueñas, de las cuales 19 son artesanas y 8 son asociaciones. En materia de riesgos laborales, se han invertido 15.000 euros, que han posibilitado que un total de 32 pymes malagueñas hayan podido poner en marcha distintas actividades de mejora de la integración de la prevención en sus centros de trabajo. Seguimos con la Junta que solicita que las ayudas europeas de la medida 22 por la guerra en Ucrania se amplíen a 2023. Estas medidas se dirigen a paliar los graves efectos que están sufriendo las explotaciones agrarias andaluzas como consecuencia de la invasión de Ucrania. Según los datos de Eurostat, el precio medio de los productos agrícolas ha aumentado en Europa un 24% entre 2021 y 2022, sobre todo el precio de los fertilizantes, de la energía y los lubricantes. Ante esta situación y con el fin de asegurar la continuidad de la actividad agropecuaria y de proteger y dar soporte al tejido productivo y social ligado al campo, el Ejecutivo andaluz considera justificada la ampliación del plazo de estas subvenciones excepcionales aprobadas por Bruselas para 2022. En el marco de estas ayudas comunitarias que se solicitaron desde Andalucía de forma pionera, la Junta puso a disposición de los agricultores y ganaderos andaluces una convocatoria dotada de 36,8 millones el pasado mes de noviembre. Con el objetivo de dar cuanto antes liquidez al campo andaluz, se han simplificado al máximo los trámites y se ha habilitado un centro de atención al usuario que ofrece ayuda a los solicitantes que lo necesitan. Gracias a esta actitud proactiva del Gobierno regional, en menos de dos meses se ha conseguido tramitar y abonar ayudas a 7.524 productores que en total rozan los 30 millones de euros. Con la ampliación solicitada, el Gobierno andaluz espera poder atender la petición de respaldo público que siguen realizando actualmente numerosos productores de Andalucía que sufren importantes dificultades principalmente por el alza de los costes. Los escritores Leonardo Padura y Mario Vargas Llosa abrirán la segunda edición del Festival Literario Escribidores en Málaga, un evento que servirá para el encuentro y la reflexión entre la literatura hispanoamericana y europea. El Festival Escribidores se desarrollará entre el 22 y 25 de febrero, un evento que contribuye al hermanamiento entre las literaturas a ambos lados del Atlántico con el libro como protagonista. Se llevará a cabo entre Málaga, Sevilla, Granada y Almería. En puridad, al festival, como está configurado, solamente faltan los lectores que están invitados a convertirse en espectadores privilegiados. En cualquier caso, los lectores también están presentes de alguna manera en el festival intrínsecamente ya que el propio Mario Vargas Llosa nos recuerda que todo escritor es antes de ser lo lector y ser escritor es también una manera distinta de seguir leyendo. El evento lo organiza la Cátedra Vargas Llosa con la participación de Unicaja y la Junta. Este año participan hasta 26 reconocidas personalidades de las letras hispanoamericanas y europeas con nombres como el premio Nobel Mario Vargas Llosa que ofrece la conferencia inaugural. Le acompañan a los cubanos Leonardo Padura y Zoe Valdés y los españoles Manuel Vilas, Pilar Adón o Antonio Soler entre muchos otros. Este año su segunda división la hacemos en cuatro provincias andaluzas, Málaga, Sevilla, Granada y Elmería. Es decir, salimos de Málaga, nos encontramos en Málaga, nos vamos a tres municipios más de Andalucía para exportar la España y para exportar este proyecto al resto del mundo. Escribidores reúne a escritores internacionales, periodistas especializados y editores que reflexionarán sobre las nuevas formas de narrar y perspectivas literarias. El Salón Retro Málaga cumple una década como principal feria del motor vintage del sur de la península ibérica. Los amantes del motor tendrán una cita el último fin de semana de enero en el décimo Salón Retro Málaga, el salón del vehículo clásico de época y colección más importante del sur. El evento contará con grandes exponentes de este sector además de exhibirse espectaculares joyas de dos y cuatro ruedas con stand de repuestos y accesorios, regalos y zonas de compraventa. Vamos a tener 11.000 metros cuadrados y más de 6.000 en aparcamiento cubierto y se ha convertido en el principal evento para coches y motos clásicas del sur de España. El público que acude a este salón incluye particulares, clubes, organismos y entidades de los vehículos de época. Yo creo que es una oportunidad única para disfrutar de la espectacularidad de los ejemplares expuestos. Los aficionados van a poder disfrutar de distintas exposiciones temáticas además de haber 130 expositores y diversos homenajes a coches míticos. Por otro lado, como siempre sucede, otro de los grandes puntos de interés será su variopinto parking de clásicos en el que se darán cita todos los visitantes que acudan en su propio vehículo retro. Las entradas ya están a la venta en la página web www.eventosmotor.com a un precio de 10 euros las entradas generales y 15 euros si se quiere combinar la visita al salón con la del Museo Automovilístico de Málaga. Otra noticia destacada si volvemos con la información deportiva. Málaga ha terminado el año 2022 con el mayor nivel de empleo extranjero que se recuerda para un cierre de ejercicio y con uno de los mayores ritmos de su vida de toda España en este apartado lo que confirma la reactivación del mercado laboral una vez superado los efectos económicos de la pandemia. La seguridad social registró una media de 90.921 trabajadores extranjeros afiliados en diciembre en la provincia de Málaga con un aumento de más de 10.000 ocupados más respecto al mismo mes del pasado año además de una cifra bastante superior a la de 2019 en la época previa a la pandemia un total de 315.087 personas se han ofrecido a donar sangre o algún componente de la sangre tanto plasma y o plaquetas en Andalucía en 2022 una cifra global de donaciones casi idéntica a la de 2019 el año anterior a la pandemia del total de presentados 288.070 han donado finalmente sangre plasma y plaquetas en los ocho centros de transfusión el expositor de la ciudad de Málaga en Fitura ha atendido a más de 6.600 personas de forma individualizada en esta edición de 2023 que se ha celebrado del 18 al 22 de enero de este total 1.800 corresponden al perfil profesional y las 4.800 personas restantes han sido público final que ha acudido durante el fin de semana además cabe destacar que más de 53.000 personas han pasado por el expositor de la ciudad de Málaga El Caminito del Rey pone hoy a la venta las entradas comprendidas entre el 28 de marzo y el 25 de junio tanto para agencias como para el público en general se podrán adquirir en www.caminitodelrey.info por un precio de 10 euros para las generales o 18 con visitas guiadas además de manera excepcional y para una mayor cobertura de los periodos vacacionales o festivos abrirá sus puertas los lunes 3 de abril coincidiendo con la festividad del lunes santos y el 1 de mayo coincidiendo con el día internacional de los trabajadores en cuanto al horario actual comprende de 9 menos 20 de la mañana a 5 de la tarde El Málaga hace oficial la destitución de Pepe Mel al frente del banquillo del Málaga el entrenador que se ha despedido hoy de la afición confirma que Sergio Pellicer será su sustituto para lo que resta de temporada Que Pepe Mel estaba en la rampa de salida del Málaga era un secreto a voces aunque todo apuntaba que el club esperaría al menos hasta el partido del próximo domingo frente al Sporting a pesar de haber entrenado con normalidad en la tarde del martes el técnico madrileño ha sido cesado de sus funciones y no dirigirá más la plantilla blanqueazul tras apenas 4 meses de coger las riendas del equipo De hecho Pepe Mel reconocía que se ha enterado de su cese esta misma mañana cuando se disponía a dirigir una nueva sesión de trabajo y que será Sergio Pellicer quien le sustituye en el banquillo malaguista Recuerdo el día que Manolo y yo nos reunimos la ilusión que teníamos por venir aquí y por hacerlo bien Creo sinceramente que hemos trabajado bien el fútbol tiene esa pizca de suerte que creo que nos ha faltado seguramente fue el primer día contra el Villarreal podía haber cambiado todo si aquel partido termina como tenía que terminar no fue así y ahora lo que espero es que compañero bueno como es un secreto a voce no creo que que se moleste nadie que el compañero Pellicer pues consiga el objetivo el entrenador madrileño ha sumado 18 puntos en 18 partidos con 3 victorias 9 empates y 6 derrotas un pobre balance que no ha servido para sacar al Málaga del hoyo de segunda pese a la mejora en la competitividad los resultados no han acompañado al técnico que en este tiempo no ha logrado sacar al equipo de la zona de descenso así las cosas el club de Martíricos trae de vuelta a Sergio Pellicer que llegaría hasta final de campaña con opción de una más si consigue la permanencia como en su anterior etapa en el club blanquiazul en la temporada 20-21 el técnico castellonense tendrá como segundo al Marbelli Manuel Sánchez el viso que Erumantequera disputa desde las 8 de esta tarde ante el Levante los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala en el pabellón municipal de Paterna los detetes se juegan el paso a cuartos a partido único frente a un rival al que vencieron en Liga el pasado mes de diciembre por un ajustado 4-3 y que pese a estar plagado de buenos jugadores se encuentra en puesto de defenso a 6 puntos de los malagueños el que gane pasará a los cuartos de final último paso para la fase final que se disputará en Antequera del 1 al 2 de abril todo un reto para los universitarios que si avanzan en la ronda podrán incluso defender en casa el título el Unicaja abre en el Martín Carpena la segunda fase de la BCL ante el AEK de Atenas el encuentro se juega desde las 8 y media de la tarde de este miércoles ante el conjunto griego que llega tras superar por 2 a 0 al poderoso Tofas Bursa Turco en el play Los malagueños ya con todos los jugadores disponibles afrontan así el primer partido de Round of Sisting de la BCL en el que cada victoria en casa será importantísima para terminar entre los dos primeros clasificados del grupo K cabe recordar que el equipo malagueño se clasificó primero de grupo en la primera fase de la competición continental una posición que le ha permitido acceder a esta segunda fase europea sin tener que pasar por las eliminatorias play-in y así tener un calendario menos cargado de hecho el último partido de competición continental del Unicaja fue el 20 de diciembre del Dinamo Sassar italiano en cuanto al rival el histórico conjunto ateniense es un clásico del baloncesto europeo sus vitrinas contemplan 8 ligas griegas y 4 copas de Grecia además de haber sido campeón de la BCL en 2018 precisamente en esta edición ganó en semifinales por un ajustado 7-7-7-5 a Luca Murcia que estaba entrenado por el actual entrenador del Unicaja Ivonne Navarro aquí tienen la previsión meteorológica para esta jornada como pueden ver nubes de tipo medio y alto y temperaturas frías entre 15 y menos 3 grados antes de irnos visitamos el archivo municipal que presenta la exposición Art for Change animalario para la agenda 2030 concebida para difundir los objetivos de desarrollo sostenible a través de la cultura está compuesta por 100 piezas y con ellas nos despedimos hasta mañana en esta edición en esta edición la invitación de la cultura Gracias por ver el video.